Aquí comienza Misión Éxito. Misión Éxito. Liderarlo con propósito. Señoras y señores, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a Misión Éxito. Hoy tenemos, desde luego, mucha ilustración para ustedes, muchas cosas importantes para los amigos televidentes, gracias a todos aquellos que a través de diferentes instrumentos electrónicos se han comunicado con nosotros y personalmente también en la calle la gente le dice a uno, vimos su programa, qué interesante. Gracias por ese, más que apoyo, por esa demostración de que están viendo este programa. Y ojalá, pues recibimos también sus críticas. Ahí aparece la dirección, donde, inclusive críticas y sugerencias. Propuestas. Propuestas. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenas noches. Buenas, buenas. Como decía José José. José Fernández Gómez. Buenas, buenas. ¿Cómo está? Excelente, gracias a Dios, Alfonso. Carlos Alberto, en aquí todo. De verdad que están pasando cosas maravillosas. Muchos de los líderes a nivel nacional están en Punta Cana. Están regresando de Punta Cana. Hay buenas noticias la semana entrante. Punta Cana es Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo. Cuando yo digo la semana entrante, ya es la semana entrante. Me refiero, ya ha pasado una semana cuando salga este programa. Sí, 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 claro. Entonces van a haber cosas maravillosas. Esta compañía, nuestro aliado estratégico, que se llama Ariflaine de Colombia, se perfila. Claro. Y le garantizo, Alfonso, que lo que va a suceder en los próximos seis meses es una, eso se llama una, no, como una pandemia de diamantes, Alfonso. Ah, ya, pandemia es mucho. Sí, mucho diamantes. ¿Por qué? ¿En Colombia? En Colombia. En Colombia, especialmente en Colombia. Ajá. Van a pasar cosas interesantes. Porque este negocio de multinivel está creciendo mucho. Está creciendo muchísimo. Pero vienen unas propuestas interesantes que nos van a hacer crecer un poco más. Nos ha faltado insistir mucho en lo que trajeron los periódicos y revistas hace 15 días, que estas son las compañías que en Colombia han crecido más. Sí, se perfila. Y eso no lo dice Ariflaine, lo dice organizaciones económicas establecidas en Colombia, que dicen que llevan un récord, ¿no? O sí, una contabilidad, un récord de cómo están las empresas. Si es este el primer lugar, este el segundo. Y la que más ha crecido en volumen de ventas y de afiliaciones es firmemente Ariflaine. Es cierto, es cierto, Alfonso. Sin embargo, a pesar de eso sabemos que esto está apenas empezando, que van a haber cosas espectaculares en los próximos meses y que estamos en una compañía muy asequible para cualquier persona, cualquier televidente que esté y que nos quiera llamar, que quiera participar de verdad, que es el mejor momento para entrar. Es cierto, lo que pasa es que hay que cambiar un poquito de actitud y de mentalidad, porque uno viene con lo tradicional, ¿no? Sí. De hecho, hoy el tema que vamos a tocar tiene que ver con eso. Sí, señor. ¿Y cuál es el tema de hoy? Y hoy tenemos una invitada muy especial en la segunda parte, que es una de las principales nutricionistas que tenemos en nuestro medio, es Claudia Patricia Torres, que además está haciendo este negocio, o sí, este sistema de mercado en red con mucho éxito, pero ella tiene también otra gran virtud y es que conoce bastante los productos porque es una gran nutricionista. Y estudiosa. Sí, claro. Eso es muy importante. No hacer las cosas porque yo soy profesional, sino porque tengo que investigar si realmente lo que vamos a ofrecerle a las personas es algo de calidad, ¿no? Por ejemplo, un aspecto importante, ella nos habla de lo que está ahora de moda es el Omega, el Omega 3. Pero hay que saber comprar el Omega 3. Sí, señor. Hay que saber comprar el Omega 3. Porque hay muchos Omega 3, y eso inclusive ya en los periódicos dijeron que está haciendo un poquito de año. Qué bueno que usted toca ese tema, aunque lo tocamos muy somero en la conferencia anterior, en la charla anterior, en el programa anterior. Pero ella sí lo va a tocar hoy. Ella lo va a tocar hoy. Ella va a tocar bastante hoy. Lo va a tocar en este programa, lo va a tocar. Pero me gustaría redondear un poquito más antes de arrancar con el tema de esa, Alfonso, que la gente no entiende que la calidad no se improvisa. La gente no entiende que en los mercados eso es lo mismo que le diría yo a la gente. Bueno, ¿por qué uno compraría un Mercedes-Benz y por qué compraría un Renault 4? Claro. Si los dos lo llevan aparentemente en el mismo lugar. Y de una vez se da cuenta uno la calidad del carro. Ahora. Presta mejor servicio. Si usted se llega a accidentar, ¿qué pasa con el carro? Que tiene una bolsa que se infla y entonces lo protege. Entonces, el Omega, por compararlo un poquito con eso, es ese producto que se necesita que sea realmente de alta calidad y pureza, Alfonso. Sí, claro. Ahí es donde está la clave. Y además, si consume este producto, las posibilidades de que se enferme son remotas. Porque si se enferma va a tener que sacar más plata. De alguna manera. Igual si uno consume productos de baja calidad, pues igual se va enfermando. Y va a pagar más. Va a estar pagando más. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, la diferencia entre el Network Marketing, bien llamado multinivel, o la venta directa. La gente tiene una confusión en la calle, nuestros televidentes. Algunas personas nos preguntan, bueno, pero eso es, ese negocio, ustedes, les he visto el programa, me parece interesante. Pero ese negocio es igual a tal, o es igual a tal, o es igual a tal. Entonces, hoy vamos a dar unas pautas de las diferencias que es el uno y es el otro. La venta directa tiene un, se cataloga como un negocio donde a usted le ofrecen premios constantes. Digamos, el impulso para que la gente se vincule es ofrecerle premios, regalos. ¿Para que compre? Para que se vincule, para que se asocie a la compañía. Ese es el venta directa. Ese es el venta directa. Entonces, ¿qué sucede? Que a las personas les pagan un porcentaje por la venta que hacen de los productos. Estas compañías de este estilo, que no es malo, yo quiero decir, y aquí quiero ser muy enfático, que valoramos que hayan compañías de este tipo porque le están dando oportunidad a la gente. No vamos a criticar, no se trata de criticar, sino de comparar, diferenciar qué es una venta directa y qué es un network marketing. Entonces, a usted, Alfonso, le dicen, Alfonso, si usted me vende cierta cantidad de productos, un volumen representado en dinero, le vamos a regalar esto, esto, esto y esto. ¿Cierto? Entonces, usted trabaja por hacer las ventas. Y le dan una, si usted vincula personas a esa red, pero de venta directa, le dan una ganancia, pero por una sola vez. Por una sola vez. O sea, que realmente usted hace una red, pero la red se la deja a la compañía. A la compañía. Es decir, uno gana por una vez. Gana por una vez por vincular a una persona. Y gana, sigue ganando un pequeño descuento y premios, ¿cierto? Que eso es muy importante. Para que esos premios lo estimulen a que usted siga comprometido. Entonces, Alfonso, en este tipo de compañías, y eso es muy bueno porque qué bueno que hayan compañías que le dan la oportunidad a la gente de ganar. Eso es fantástico. Eso es espectacular. Que usted diga, bueno, yo por comprar lo mismo que estoy comprando me dan a ganar, pues, buenísimo, y me dan una licuadora, o me dan una plancha, me dan una plancha de cabello. Por televisión están esos anuncios. Sí, sí, también, y hay personas que viven, en el día a día hacen eso. Recuerdo, me acuerdo una anécdota, a usted que le gustan tanto las anécdotas. ¿Qué le pasó hoy? No, no, hoy no. Que me pasó una anécdota, que me pasó hace algún tiempo. Yo fui a visitar a mi madre, vivía antes en Armenia, y mi hermana. Y fui a visitarlos, y mi hermana llega y me saca, llegamos ahí, saludamos. Bueno, al rato que estábamos ahí, me sacó una caja llena de cosas que le habían regalado, que se había ganado porque se había metido en una compañía de venta directa. Sí. Y yo le vi muy bonitos los artículos, ¿cierto? Porque a quién no le gusta que le regalen, Alfonso. Es algo natural, es normal. Y bueno, ella empezó a sacar y a mostrarme y tal, y ella sabe que desarrollamos este tipo de negocio, con nuestro aliado estratégico Oriflame, y ella sacaba y me mostraba, y mire esto tan bonito, y le decía, muy bonito, muy chévere. Cuando ya terminó de mostrarme todo, le dije, la felicito porque por lo menos está haciendo algo. Sí, claro. O sea, yo admiro a la gente que hace algo, algo más, que no se quede ahí quieta, sino que ve una oportunidad. En vez de estar desocupada o viéndose una novela, o viendo, está siendo productiva y está ganando premios. Y me acuerdo que le dije estas palabras, le dije, mire, yo la felicito por eso que está haciendo, la felicito por los regalos que tiene, pero quiero decirle que la venta directa nos da muchos regalos, y eso es muy bueno, pero no nos da libertad, Alfonso. ¿Por qué no da libertad? No da libertad. ¿Por qué? Porque usted, si deja de comprar o de vender, no vuelve a ganar, nunca en su vida. Ah, está. Entonces... Esa es una diferencia muy fuerte con el network marketing, con el multinivel. Sí. En el multinivel usted construye una organización y va a ganar para toda la vida, Alfonso. Entonces puede ser que usted se... Y no obligan a nada. Y no lo obligan a nada. Y puede ser que usted se demore un poquito, pero usted está construyendo algo para su futuro. Una red de líderes. Entonces, ¿qué le digo a muchos amigos que nos están viendo hoy? La venta directa es muy buena, nos da muchos premios, muchos regalos, pero no nos da libertad. Y lo más preciado que tiene un ser humano es su libertad. La libertad es hacer lo que quiere, a la hora que quiere, como quiere y con quien quiere. Claro, claro. Sí. No depender de un jefe, de un horario. No estamos diciendo que esto sea malo. Yo duré 20 años trabajando y cumpliendo horario. Por eso les digo, porque tengo la autoridad para decir que me cansé de eso. Y decidí dar un paso adelante y empezar a aprender cosas nuevas. Entonces la gente en la calle, muchas veces, muchas de estas personas creen que la venta directa es igual al multinivel, Alfonso. Y ahí hay, es algo totalmente diferente. ¿Por qué es diferente? En el multinivel la gente tiene que prepararse, porque es una profesión, ¿no? Porque en el multinivel también hay venta. Y hay gente que se queda vendiendo. Entonces se vuelve venta directa para él. Ah. Siendo un negocio de redes de mercadeo. Y por eso no crece. Y por eso no crece. Entonces no se prepara. Lo más seguro es entonces la red, la red, la red. Claro, la red. Hoy inclusive había un amigo, un amigo que se vinculó con usted, Alfonso, que vino, que habíamos hablado con él hace días y nos buscó nuevamente y ya lo vinculamos. Y decía nuestro gerente de México en una conferencia que dio, explíquele a alguien que sea de la venta directa lo que es un multinivel y verá que es complicado que lo entienda. Porque ellos se quedan en la ganancia, un porcentaje que les dan de ganancia, y se quedan en los premios que le dan. Y ahí se quedan. Ahí se quedan. Y no es malo. Felicitaciones si usted está ganando por venta directa. Pero quiero decirles que hay negocios de multinivel donde usted puede hacer venta directa, pero puede crear una red de mercadeo para toda la vida. Exactamente. Para toda la vida. Lo importante es que aquí, yo creo, ¿hay más diferencias? Sí, claro. Pero siga, no, pero tranquilo. Se me ocurre una, que en la venta directa no hay gente que le ayuda a uno. En cambio, en el multinivel sí. Cada uno está por su lado. Sí, cada uno le interesa. Sí, porque no le interesa. Le interesa el yo, yo, yo. Yo tengo que vender los míos y ganarme los premios míos. Exacto. Entonces me quedo ahí. Muy buena apreciación esa. ¿Esto no la tenía? No me acordaba. En el multinivel es todo lo contrario. Entonces, entra la persona y le decimos, bueno, ¿a quién visitamos de sus amigos? Entonces, hágame una lista y empezamos a visitar a sus amigos. ¿Quién es él? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Vamos a ver cómo le decimos, porque el nuevo no sabe cómo decirle al otro. Yo por dónde empiezo, cómo arranco. Claro. Entonces nosotros, que tenemos un poco más de experiencia, les ayudamos mientras van aprendiendo. Y se va dando natural el aprendizaje de las personas y poco a poco empieza a ser una red de mercadeo. Inicialmente entra mucha gente a solo consumir, ¿cierto? Inicialmente algunos entran a vender. Pero en el proceso hay gente que entra a hacer redes de mercadeo, Alfonso. Las redes de mercadeo es el negocio más lucrativo a nivel mundial. Que deja más dinero. Que deja más dinero. Pero digamos que no estamos hablando de dinero en este momento. Estamos hablando de que la gente viva con libertad. Entonces los multiniveles... Pero dejan mucho dinero. Dejan dinero, pero dan libertad, Alfonso. Que es lo más importante. Imagínese usted que dice, que le he escuchado decir que usted nunca va a dejar el periodismo. Pero imagínese usted la posibilidad de que el día de mañana esté generando más ingresos en el multinivel que lo que usted genera por periodismo. Seguiría en el periodismo. Seguiría, pero lo haría de una forma. No. De lo de multinivel apoyaría el multinivel. Exacto. Exacto. Apoyaría el multinivel. Entonces no tendría que estar preocupado. Le pagaría muy bien a los periodistas. Y no tendría que estar preocupado porque la publicidad y todo este tipo. Es cierto que eso es... Pero habría más independencia. Exacto. ¿Qué es lo que buscamos los seres humanos? Independencia. El multinivel da independencia. Él, la venta directa, da dependencia. Usted se vuelve dependiente. Si no vende, no gana. ¿No? Entonces se dice que la venta directa, la gente llega a un momento en que se cansa. Entonces usted va y le ofrece un multinivel a alguien que era de venta directa. Y le dice, no, estoy cansado. Yo me cansé de vender por catálogo. Porque creen que es lo mismo. ¿Creen que el multinivel es pura venta, 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 venta? Que es pura venta, venta, venta. Y ahí es donde se están equivocados. ¿Qué otras diferencias tiene, Alfonso? Que tiene un plan de carrera. ¿Qué es plan de carrera? Un plan de carrera es que tiene la oportunidad usted de generar dólares, bonos en dólares, dependiendo del trabajo. ¿Se llama plan de carrera? Digamos, le pusimos ese nombre, pero eso se llama plan de incentivos, plan de carrera, como usted lo quiera llamar. Donde usted va a ser reconocido de acuerdo al escalón que vaya subiendo. La venta directa no tiene eso. Sí, a usted le reconocen porque vendió mucho. Ustedes lo aplauden y que ven, chévere. Claro. Chévere porque igual está haciendo una labor. Y le han premiado. Pero lo estamos invitando a que trabajen por su libertad, ¿cierto? Estamos invitando a que ganen para toda la vida. Lo estamos invitando a que se proyecten a cinco años, Alfonso. Se dice que uno debe proyectarse mínimo, mínimo a cinco años. Si usted arranca a hacer un multinivel, aquí se puede proyectar. ¿Cómo estoy hoy y en cinco años qué me puedo estar ganando? Pero, dándole... Ah, no, trabajando. Trabajando. Pero igual en la venta directa usted está trabajando todos los días. Ah, sí. Está ofreciendo. Tin, tin. Entonces yo me encuentro a veces amigos de nosotros que los vamos a visitar y les ofrecemos el multinivel como tal. Y dicen, no, pero es que mire, aquí me gano esto y me gano esto. El juego es sábanas, el juego. Sí, sí. Y no ven el negocio. Y yo le digo, aquí usted, el multinivel le da para comprar las sábanas, la cantidad de juegos de sábanas que quiera, para viajar, ¿cierto? Para educar a sus hijos. En la venta directa, por ejemplo... Para educar a sus hijos. Para educar a sus hijos. En la venta directa, por ejemplo, no hay viajes. Uno que otro. Ponen de vez en cuando un viaje. O lo rifan. O lo rifan, ¿cierto? Y se lo gana la gente y está bien. En el network marketing, todos los años hay dos viajes mínimos. Uno nacional y uno internacional. Conocer el mundo. Hay historias fantásticas. Por ejemplo, hay una señora por allá de Estados Unidos que un día, creo que, no sé si ya la había contado, estaba limpiando. Ella limpiaba apartamentos de ricos en Estados Unidos. Y estaba limpiando el apartamento y limpiando. Y alguien la contactó para un multinivel y se vinculó. Entonces, mientras estaba haciendo las limpiezas, empezó a llevarse el material para leerlo. Descansaba un ratico y se ponía a leer el material. Y entonces dejó el material ahí encima y llegó de pronto el dueño del apartamento y vio el material y le dijo, ¿y eso qué es? O no dijo, ¿eso qué es? Simplemente lo agarró y empezó a leerlo. Y le pareció interesantísimo. Entonces le dijo a la señora que estaba limpiando, oiga, ¿esto qué es? Dijo, no, eso es un multinivel. ¿Y cómo es eso? La señora le explicó y resulta que se convirtió en una de las líderes más importantes a nivel mundial. Eso está en el libro La Ola 3, para aquellos que les gusta leer. No es en el primer año de multinivel. No, en La Ola 3 está. Hay muchas historias parecidas. Ah, ya, ya. Entonces, personas que pensaron, que no se dieron cuenta cómo crecieron porque alguien creyó en el concepto. Sí, claro. Esa es una de las diferencias de la venta directa con el multinivel. La proyección que usted puede tener a lo largo de los años, ¿ok? La proyección que usted puede tener, su visión, Alfonso. Sí. Que yo pueda decir, oiga, yo pienso retirarme a los 60 años o a los 50. Yo, a mí me toca ya porque es el año interesante, 60 años. Bueno, bueno. ¿Usted cuánto? Usted está coronando, hay gente que no va a coronar. ¿Usted cuántos? ¿Cuántos qué? Me faltan para los 60. Yo tengo 51 años, Alfonso, entonces todavía me falta un poquito. Me faltan 9. Entonces, me toca, me parece mejor, me parece mejor pensionarme aquí por un multinivel. Usted dijo algo muy interesante en el programa pasado. ¿Por qué los multiniveles lo enfocan? Por plata. Yo el multinivel no lo enfoco por plata. Lo enfoco por vivir tranquilo, vivir con calidad de vida, como decimos, pero sin tanto estrés. Estar uno tan presionado, ¿cierto? Entonces, hacia allá es donde vamos, pero tenemos que proyectarnos de 2 a 5 años. Bien, estamos en misión éxito. Estaba explicando usted la diferencia entre qué es la venta directa y el multinivel por mercado. Ahora, la buena noticia, Alfonso, que le tengo es que Oriflame tiene venta directa. ¿También? Incluida. Es el único multinivel en Colombia que tiene incluida venta directa. ¿Y eso qué significa? Y significa que cuando usted se vincula, le dan un programa de bienvenida valorado en 566 mil pesos. Le regalan 566 mil pesos en problemas. ¿Y por qué venta directa? Porque cuando Oriflame nació hace muchos años, se inició como venta directa. Ah, y luego se cambió a multinivel. Entonces, lo volvió multinivel y ahora no quitaron la venta directa, sino que al contrario es el atractivo del negocio como tal. Donde usted tiene, también le regalan planchas, también le regalan juegos de sábanas, también le regalan cámaras fotográficas. Muchos premios le regalan. Viajes. Obviamente los viajes sí son de plan de carrera. Sí. Le regalan, a veces sacan un computador, a veces sacan una serie de cosas. Entonces, para aquellos amigos que nos escuchan, aquí pueden hacer venta directa si les llama la atención. Esa venta directa va acompañada del multinivel. Porque los que les guste la venta. Sí. Sí, claro. A los que les guste la venta. Lo que pasa es que uno a veces se cierra mucho, Alfonso. Y cuando estoy leyéndome un libro espectacular. ¿Cómo se llama? Cuando usted dice, no me refiero a usted, ¿no? Cuando uno dice, hay personas que se la pasan diciendo. No le puedo decir porque hasta que no lo termine no le cuento. Y uno empieza a preguntarme y se nos acaba el programa, Alfonso. Sí, sí, sí. ¿Qué dice el libro? El libro, bueno, ya varios he leído de ese tipo. Pero este dice, cuando usted dice que no tiene tiempo, ¿qué va a pasar? No tiene tiempo. Cuando usted dice que no le gustan las ventas, pues definitivamente nunca va a vender. Cuando usted dice que no es capaz, no va a ser capaz. Cuando usted dice que no puede, pues realmente no puede. Porque todo es lo que usted percibe, lo que usted anuncia. Yo invito a la gente que deje de estar diciendo cosas de las cuales después se va a arrepentir. ¿Por qué digo esto? Porque ese que dice que no le gusta vender, le van a aparecer muchas personas que quieren comprarla. Y por su actitud, no va a vender nada. Va a perder una gran oportunidad. A mí, por lo menos, no me gusta vender, pero no lo vivo diciendo. ¿Sí me entiende? Pero le gusta que le compren. Obviamente. ¿Cierto? A mí no me gusta vender, pero a toda hora no lo vivo diciendo. Conozco amigos que se la pasan diciendo que no tienen tiempo. Y usted los ve y no están haciendo nada. Y tienen tiempo. Y creen que no tienen tiempo. Pero ya están convencidos. Están convencidos, claro. ¿Cómo funciona esto? Para que ustedes me entiendan más fácil. Cuando hay una persona anoréxica, ¿qué pasa cuando una persona anoréxica se mira en un espejo, Alfonso? Que se ve más gorda. Se ve más gorda. Pero esa es la verdad. ¿Sí? No, esa es la verdad. Ah, no. No, en el espejo ella es flaca. Pero ella se ve gorda. Ella se ve gorda. Y puede estar, que se le vean los huesos y ella se sigue mirando al espejo y se ve gorda. Ajá. Eso es lo que pasa en la mente de las personas cuando vienen repitiendo no tengo tiempo, no me gustan las ventas, no soy capaz. Eso es muy difícil. Todo me sale mal. Bien, todo me sale mal. Y entonces hay otra palabrita, otra palabrita que se inventaron hace muy poco que se llama, es que estoy estresado. Ah, sí. Y entonces los jóvenes dicen estoy estresado y no saben ni siquiera qué quiere decir la palabra estresado. No, estresado es cuando le duele la cabeza. Claro. Los niños pequeñitos ya dicen que están estresados, Alfonso. Ah, sí. Imagínense. ¿Y ustedes saben qué quiere decir la palabra estresado? ¿Qué quiere decir estresado? No, qué quiere decir cómo actúa en el cuerpo humano. ¿Cómo actúa? Como enfermedad. Se convierte en enfermedad. Todo lo que usted diga y repita y crea, pues es su creencia. Es el espejo que usted cree que es así, pero el espejo le está diciendo que no es así. ¿Qué estrés? Hay que irse a la verdad. ¿Qué intensa o qué intensa? Hay que irse a la verdad, Alfonso. La verdad es que la anoréstica no es gorda. La verdad es que usted puede vender. La verdad es que usted puede sacarle el tiempo. La verdad es que usted puede ser libre y puede ser capaz, si usted se lo cree. La invitación es a esa. Cuando miramos la diferencia entre un multinivel y venta directa, miren la verdad, por favor. Investiguen. La gente normalmente no entra algo por desconfianza. Nuestro amigo que se vinculó, yo le explicaba y le explicaba y le decía, pero es que va a ganar mal, mire, haga esto. Y no me entendía. Y no era que no me entendiera. Es que siempre nos da desconfianza algo nuevo. Ah, sí. ¿Sí? ¿Será que eso es cierto? ¿Será cierto? ¿Será que eso sí me lo dan? ¿Será que ese regalo, esa compañía sí me responde? ¿Será que esa compañía sí es seria? Sí. Ese es el temor de todo ser humano. ¿Qué los invito? Empecemos a mirarnos en el espejo como realmente nos vemos. Con la verdad. Y la verdad es investigación. Usted investigue si esto es cierto o no es cierto para que logre tener los resultados que quiere. Déjese orientar, que estamos para orientar a todas las personas que quieran hacer parte dentro de nuestro gran equipo Misión Éxito. Bueno.